¿Cómo nota el tránsito por ruta 33? Está pesadito el tránsito, sí, mucho tránsito es. ¿Siempre hace este tramo cuando va viajando en el camión? Sí, por general le agregó esto. Un pedazo de la 7 y esto. ¿Tuvo que tomar ruta 8 que ahora está cortada o no? No, yo voy hasta la 7, yo no agarro la ruta 8. Voy hasta la 7. ¿Y la gente tiene cuidado al manejar o no? Ahí de todo. Cuénteme, ¿muy pesado el tránsito por ruta 33? Está bravísimo, sí. ¿Siempre hace este tramo? ¿Tiene que tomar ruta 8, por ejemplo, que está cortada? No, no, hacemos lo que es Rosario o Rufino. ¿Y la gente cómo maneja? Ahí es lo que busqué. Sería mejor si fuera autopista, ¿no? Sí, ni hablar, lejos. Andamos preguntando cómo está el tránsito por ruta 33. Está complicadísimo. Y más acá por firmando, que se traba todo. Sí, se traba todo. ¿Ustedes viajan todos los días? ¿Cómo es? ¿Hasta dónde vas ahora, por ejemplo? No, ahora voy a cargar acá a Bunge y vuelvo de vuelta para Rosario. ¿Tenés que cruzar siempre a ruta 33? Sí. ¿Qué es acceder desde Firmat a la ruta con todo el tránsito que hay? Y a veces se complica, a veces depende el horario también, ¿eh? Pero, no, no, demasiado, bastante bien, pero se complica, depende el horario. El tránsito en la ruta está terrible. Por ejemplo, ahora vemos un montón de camiones. Sí, los camiones, y aparte que están reparando la ruta, desde Firmat a Villada en el tramo, y bueno, ahí se hace un poco complicado, pero bueno, hay que tener paciencia. Es necesario que sea autopista, ¿no? Sí, sí, autovía, autopista, pero es necesario. Estamos viendo por el cruce de ruta 33. ¿Está muy complicado para cruzar para el otro lado? Sí, ahora sí. ¿Por eso dejaste la chata acá? Sí. ¿Preferís cruzar caminando? Sí, más rápido, sí. Sí, más rápido, sí.